Un reciente artículo publicado en Nature, en una de estas revistas tan prestigiosas, por un equipo interdisciplinar de investigadores tanto del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social como por investigadores del Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana de Burgos, ha puesto en primera plana de las noticias un hallazgo muy importante acerca de la evolución humana y del poblamiento de Europa. Se trata de un fragmento de un rostro humano, catalogado como ATE-71 y apodado como Pink, descubierto ya en 2022 en el yacimiento de la sima del elefante en la sierra de Atapuerca. Este nuevo resto fósil humano, datado entre hace 1,1 y 1,4 millones de años, representa la cara humana más antigua de toda Europa Occidental y ha sido atribuido como a Homo Afinis Erectus, siendo por lo tanto más primitiva que Homo Antecesor. Y de esto vamos a hablar hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de la Fundación Palarc. Aquí, Francesc Gasco, el Pacozoico, vuestro paleontólogo de confianza. Hoy os traigo una noticia que hace referencia a un resto fósil del que en realidad ya hablamos cuando se encontró. Y es que en la campaña de excavación de los yacimientos de la sierra de Atapuerca de 2022, al finalizar esta campaña, cuando se hace una rueda de prensa y se presentan los principales hallazgos realizados durante estas semanas de excavación, ya saltó a primera plana de las noticias el hallazgo de este rostro. Se trata de un fragmento de la parte izquierda, de un rostro humano, encontrado en el nivel TE7 de yacimiento de la sima del elefante en la trinchera del ferrocarril de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Un fósil que fue bautizado, fue apodado como Pink en honor a Rosa Huguet, una de las codirectoras de la excavación de este yacimiento. Y además es un yacimiento que en los años anteriores ya había dado alguna sorpresa, alguna alegría, como era un fragmento parcial de mandíbula de un humano, en su momento atribuido a Homo SP, un Homo indeterminado, y que ya nos estaba dando pistas de que en estas edades, hace más de un millón de años, ya había poblamiento humano en la Sierra de Atapuerca. La duda era a qué clase de homínido, a qué clase de humano, pertenecían estos restos de más de un millón de años. Encontrados en la sima del elefante, que es el yacimiento en el que se encuentran los sedimentos más antiguos de toda la Sierra de Atapuerca. Este fósil ATE-71 conserva la mayor parte del tercio medio de la cara de este humano. Y tras estos dos años de investigación de estos restos fósiles, se ha llegado a la conclusión de que la mayor parte de características de este rostro son más primitivas que, por ejemplo, Homo antecessor. Homo antecessor, dentro de lo que cabe, ya es un rostro bastante moderno para ser un humano de hace unos 860.000 años. Y este nuevo hallazgo ha revelado ser más arcaico. En concreto, la región nasoalveolar de Pink es más arcaica respecto a antecessor, pero más derivada respecto a otros humanos de alrededor de estas edades, como por ejemplo los encontrados en Manisi, en la República de Georgia, lo que sugiere una especie de posición intermedia entre este complejo de erectus y formas semejantes a Homo erectus y Homo antecessor. El estudio de Pink ha implicado, por un lado, un minucioso trabajo de restauración y conservación preventiva de estos restos, realizados en el Laboratorio de Conservación y Restauración del IPES, y por otro lado, la aplicación de técnicas avanzadas y análisis 3D en el CENIE. Y tras estos dos años de trabajo, se ha concluido eso. Que la estructura facial de Pink es más antigua o más arcaica que la de Homo antecessor, con rasgos que recuerdan a Homo erectus y se ha identificado como Homo affinis erectus. El término affinis que se ha usado en esta clasificación indica que este fósil comparte rasgos con los ejemplares conocidos de Homo erectus, pero no puede ser asignado con certeza absoluta a esta especie porque tiene también algunas diferencias. Y es que este término affinis y esta abreviatura se usan en taxonomía para señalar que un ejemplar muestra afinidades con un taxón conocido, en este caso Homo erectus, pero que también presenta diferencias por las cuales no puede ser asignado inequívocamente a este taxón, así que podría tratarse de una variante dentro de este taxón o incluso de un linaje o de una especie nueva todavía no descrita. Y ahí están las cartas encima de la mesa, a la espera de que nuevos restos aparezcan en la cima del elefante. Este fósil es considerablemente más antiguo que los fósiles de Homo antecessor que se han encontrado en la Grandolina, y datado se nace alrededor de 860.000 años. Por lo tanto, esta antigüedad sugiere que Pink pertenece a una población que habría llegado a Europa mucho tiempo antes que Homo antecessor. Pero este nivel, el nivel TE7 y la cima del elefante, proporcionan mucha más evidencia, muchos más datos acerca de la presencia y de las actividades de estos humanos en el Pleistoceno. Por ejemplo, también se han recuperado herramientas de piedra hechas con cuarcita o con sílex, así como restos fósiles de fauna con marcas de corte, lo que indica el uso de estas herramientas líticas para el procesado de la carne de estos animales. Las herramientas que se han encontrado son muy sencillas, pero indican una estrategia de subsistencia efectiva y la capacidad de estos humanos para explotar los recursos en su entorno. Por otro lado, las marcas de corte en los huesos fósiles de esta fauna reflejan cierto conocimiento sistemático del aprovechamiento de estos recursos. Los datos paleoecológicos obtenidos en este yacimiento, en la cima del elefante, revelan que la Sierra de Atapuerca, en este momento del Pleistoceno inferior, combinaba zonas boscosas, ambientes de praderas húmedas y fuentes de agua estacionales, proporcionando un ambiente bastante variado y propicio para la subsistencia de estas poblaciones humanas. Este hallazgo, el hallazgo de Pink, refuerza la importancia de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca en nuestra comprensión de la evolución humana y del poblamiento europeo. Y continúan colocando a los yacimientos de la Sierra de Atapuerca como un referente mundial en estos temas. Este descubrimiento no solo amplía nuestra información acerca de los primeros habitantes humanos de Europa, sino que también plantea nuevas preguntas sobre la diversidad de los homininos de la prestación inferior y sobre el poblamiento europeo. Las futuras excavaciones y la investigación de sus hallazgos permitirán seguir completando este puzzle sobre la evolución humana en esta etapa, el poblamiento europeo, y ayudándonos a comprender un poquito mejor la compleja historia evolutiva de nuestro linaje. Aquí desde luego estaremos atentos a todo lo que nos vayan revelando desde la Sierra de Atapuerca. Si te interesan estos temas no te puedes perder todos los vídeos que estamos preparando, así que os recuerdo como siempre, lo primero, si no estabais todavía suscritos al canal, suscribiros. En segundo lugar, darle al botón de la campanita para activar la recepción de notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. También os recomendamos que nos sigáis en las redes sociales de la Fundación Palarc y que de vez en cuando os paséis por nuestra página web donde encontraréis toda la actualidad tanto de arqueología como de paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.